Tejo, pero esto no cambia lo judicial ni mi relación con Claudia. Me dijo, yo tuve obviamente una vida junto a ella, pero no cambia nada de lo que pasó en estos últimos años y voy a muerte contra Claudia en la justicia. Vamos a escuchar a Burlando, que ayer hablamos con él. Bueno, Fernando, sorprendido por las declaraciones de Diego, nunca lo habíamos escuchado meterse directamente con vos. No, es la primera vez realmente que hace algún tipo de referencia. Mirá, está todo permitido, ¿viste cómo es la situación? Siempre que uno hable con respeto. No me... realmente no fue agraviante para mí que diga que no se jugara al fútbol. Él hacía referencia como a las épocas de la noche y del Bermud, que te conocía ahí. Mirá, yo no tomo alcohol. Noche, bueno, puede ser que hayamos compartido algún lugar de noche, como también así mucho de día. Pero bueno, eso fue pasado y a mí hoy me toca defender los intereses de Claudia. Me parece que lo que estoy defendiendo es una más que justa causa. No creo que vaya perdiendo 10 a 1. Aparte, no me interesaría esa ecuación. Creo que la justicia lentamente le está dando la razón a Claudia en muchas cosas. Por lo menos en lo que atañe a mi patrocinio y por lo menos en lo que han sido las inquietudes de Claudia. Reitero, para mí es una persona honesta, es una buena... ha sido una excelente madre, una muy buena persona. A nivel local, la justicia le dio la razón a Claudia en el tema de los objetos. Lo de Miami sigue. ¿Qué pasa con esto del museo? Si bien no tiene que ver con nada legal, ¿qué te manifestó Claudia? Él habló como que Claudia hizo ese museo para tener beneficios económicos. No, no, Claudia hizo su museo personal, estaba en su domicilio. Esta circunstancia, digamos, no fue obstáculo como para que la ayude también a clasificar camisetas, pero esto lo hacía sin ningún tipo de fin comercial, Claudia. Lo hacía como un fin personal para ella, para su familia, para Benjamín, como en definitiva ratificó, digo. Una última, una percepción personal. ¿Cómo ves vos? Porque da la impresión que Maradona sigue sin aceptar a la pareja de Claudia. Ayer, cuando le preguntaron por Daddy Brieva, que es amigo de él, también volvió a atacar, trató a Daddy de tirar cables. Digo, sigue atacando al entorno del novio de Claudia. Me parece que nadie queda a salvo de sentir algo con alguien que haya sido... que haya tenido un vínculo, ¿no? O sea, realmente tuvo un vínculo personal, emocional, y han quedado enlazados por dos hijas. Y eso realmente ha sido, no tengo ningún tipo de duda, es fruto del amor. No hay duda de que estas dos nenas nacieron fruto y como conclusión del amor. Entonces, todo lo que pueda, obviamente, pasar por la sensibilidad de la gente, tanto por parte de Claudia o por parte de Diego o de su entorno, es todo admisible, todo permisible, ¿no? Yo no lo veo tan traumático, esos dimes, diretes, idas y vueltas. Realmente, todo puede pasar. Bueno, ahí estaba la palabra de Burlando. Cuando me muestran la foto del cumpleaños de Benjamín, Maradona, Claudia y Janina bailando, esto es lo que había enojado un poco a Diego. No había escuchado ayer Diego al aire cuando Claudia contó que no quería reconciliarse, que no quería volver a ser pareja. En eso piensan similar, no quieren volver como pareja y solo comparten momentos por el chico, ¿no? Por Benjamín. Claudia está menos enojada en lo personal. Ella, ayer cuando hablé a la noche, me dijo, o sea, Diego, en algún momento me necesito, si le paso algo, como siempre, voy a estar ahí, como le hice toda la vida. Obviamente sigue enojada por todas las cosas que Diego le dijo públicamente porque la humilló en sus declaraciones. Pero en eso coinciden. Diego no había escuchado que Claudia había aclarado que no quería saber nada con Maradona y Maradona sintió que a partir de esta foto y algunos comentarios que hicimos ayer, como lo de Janina, que había contado que habían bailado toda la noche. Me dijeron que fue todo muy pacífico, muy armónico, que estaba contento. Claro, pero Diego creyó que te habían contado eso para ponérselos a la Rocío. No, 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 porque ninguno de los dos tiene ningún... No, no, sinceramente no. O sea, Dalma y Janina estaban como muy contentas y orgullosas. Está bueno tener a tu mamá y a tu papá separados y que no todo sea una guerra campal y poder disfrutar y festejar. Esta foto la sacó Dalma porque no está en la foto. ¿Quién es Claudia? Yo voy a proteger mi fuente. Claudia, la rubia, Janina y fíjense que ahí marqué... Había mucha más gente en la casa. ...el habano y la mano de Maradona que estaba tomando... Pero esto es muy sano que pasen. Yo creo que... Es sano. Vos podés decir que creés que Diego se enojó o no sé quién cree que Diego se enojó. No, no creo, lo escuché. No, 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 pero... Perdón, porque ella dijo que no quería... No volvería con él. No, él no enojó lo que yo contó. Él tampoco volvería con ella, claramente. Está muy enamorado de la Rocío. Y por otro lado, a mí me parece que tanto Claudia como su abogado... Los dos me dijeron... Anoche los dos me dijeron hace 15 años que nuestra relación terminó definitivamente. Igualmente la de Diego terminó después. Pues, ¿se acuerdan cuando estaba por nacer y estaba embarazada Verónica Ojeda? Que él la bancó mucho a Claudia. Una vez salió en Intratables, la ninguneó Ojeda. ¿El único Ojeda no salió a hablar de todo esto todavía? No, todavía no. A ver, pero, pero, ¿qué quiere para odiar a alguien? No, porque no, en ese momento... Diego es un tipo muy posesivo. Analia lo conoce. Él tiene esas cosas que las mujeres que pasan por su vida... Él es el único... Sí, son de él, son su objeto. Y a él le hizo muy mal el tema de Tayana. Por eso empieza después el juicio y la guita. Porque la tiene que atacar de alguna manera. No me habló de Tayana, en la charla no me lo... Pero está indignado de Tayana. No me lo mencionó a... No le quiero decir contín, pero... Y el juicio empieza con Claudia para que le muestren qué gastó la guita, dónde está. Bueno, pero porque... Perdón, él considera que la camioneta de Jorge Tayana fue cambiada con su dinero, que... Por eso ayer cuando le hacen la nota dice que muestre recibos de sueldo. Bueno, todo esto... Bueno, todo esto...